Aquí en Despierta hemos dado puntual seguimiento a la situación que viven habitantes de Ciudad Lago, Nesa, en el Estado de México. El miércoles 19 de junio, aquí antes que nadie, y hay que decirlo porque atendimos a las denuncias de los vecinos como lo haremos siempre, presentamos una precisamente de los habitantes de Nesa sobre el olor a combustible que sale de las coladeras de la avenida 16, 15 y 14 Oriente. Una semana después, el viernes 28 de junio, hubo un incendio en la avenida Texcoco a la altura de donde se ubica la puerta 5 del aeropuerto y próximo al reporte que le habíamos dado. Ignacio Vázquez, comandante de bomberos de Nesa, atribuyó el percance del viernes 28 a que un camión que transportaba aceite reciclado de coches tuvo una fuga y entonces regó este combustible que nosotros le habíamos reportado en la mañana. El sábado 29, los bomberos de Nesa seguían limpiando la vialidad. Con tierra tapaban el combustible que permanecía, y nosotros lo podíamos constatar, en el piso. El lunes 1 de julio ocurrió el segundo incendio, el más grave, el que quemó varias casas y dejó a gente sin nada. En un asentamiento irregular sí, pero la gente lo perdió todo. Ese día las cámaras de despierta captaron que personal sacó agua con combustible de una casa aledaña al incendio y que la tiró al drenaje. Tres días después, el jueves 4 de julio, del lado de la Ciudad de México, los vecinos reportaron encharcamientos de agua que también tenía olor a combustible y la misma textura negra con combustible. Ayer, 10 de julio, volvió a aparecer la misma imagen en Nesa y se la volvimos a reportar en vivo, en despierta. Bomberos y personal de Pemex acudieron a limpiar, pero ni las autoridades locales ni las federales han podido determinar a más de dos semanas cuál es el origen de este derrame o de esta situación o de este olor que los vecinos están denunciando y reportando. No tenemos idea de dónde viene, otra vez las vialidades se amanecen así, las vías del tren, la primer calle de la colonia y nadie nos da solución. Personal de bomberos y Pemex arrojaron espuma retardante y en pipas recogieron el combustible derramado. ¿Cuál es la solución? ¿Qué tipo de combustible es? ¿De dónde está saliendo? Esas son las respuestas. No sabemos de dónde viene la fuga. Vecinos de aquí decían que el combustible estaba manando de la tierra. Hicimos calas y comprobamos que eso no era cierto. Seguimos buscando la fuente. No, no tenemos un rango de explosividad alto. El combustible que tenemos, no puedo yo decir qué combustible es porque lo tienen que analizar. Pasado el mediodía, autoridades señalaron que el combustible derramado podría tratarse de diésel o algún aceite y descartaron fuga por toma clandestina. Turbocina no es, ductos no son. Nosotros no queremos a lo mejor culpar a nadie, pero ya estamos pensando que es un tema del aeropuerto lo que nos está ocasionando todo esto. Autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México negaron ser el origen del derrame. Aquí nosotros no tenemos nada. No hay tanques, ductos de este lado. Del aeropuerto no está saliendo absolutamente nada. A las dos de la tarde, vecinos bloquearon la avenida Texcoco en ambos sentidos en protesta por la falta de información y trasver sus registros de agua repletos de combustible. Nuestra mayor preocupación es que esta agua ya no tarda en llegar a nuestras casas. Se registraron varios enfrentamientos verbales con automovilistas. Espérate, espérate ahorita. Espérate ahorita, déjalo. Los trabajos de limpieza en la zona continúan. Elizabeth Mávil, Noticias NMAS. El aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.